Un hombre murió al sufrir un accidente de tránsito en hecho sucedido en el kilómetro 12 vía San Alberto la Mata al sur del Cesar. Se trata de Hanner Eduardo Ortega Mendoza, de 33 años, natural de Magangue Bolívar, el cual se movilizaba sobre el mencionado sector al parecer a pie cuando fue colisionado por el vehículo quedando muerto de manera instantánea en el lugar. Algunos transportadores que pasaban por la zona se percataron de lo sucedido y procedieron entonces a realizar llamadas al 123 de la policía y en cuestión de minutos, patrullas del cuadrante cercano se acercaron a corroborar dicha información y hacer el previo acordonamiento. Peritos judiciales de la sesión de tránsito y transportes del Cesar arribaron al lugar del hecho con el fin de hacer la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal en el municipio de Aguachica.